y volvemos y volvemos con el mismo tema. Uyustus, una bomba de tiempo. Bueno, estamos para hablar ahora sobre temas más técnicos y hemos invitado al señor Kevin Martínez, es director municipal de mercados del gobierno autónomo municipal de La Paz. Bienvenido, muchas gracias. A ustedes las gracias por la invitación y aquí presentes para poder informar a la ciudadanía, a toda la colectividad paseña sobre lo que significa el trabajo del comercio en vías públicas y sobre los mercados de nuestra ciudad. Perfecto, y concretamente sobre esta bomba de tiempo. Patti, vamos a continuar entonces. Quiero decirles que estamos hablando, cuando hablamos de la Uyustus, estamos hablando del mayor centro comercial de La Paz. Abarca más o menos seis hectáreas, tenemos más o menos tres mil comercios en esa zona, es de magnitud. Así es. Como fueron de magnitud los dos incendios que sucedieron este año. En el transcurso de siete meses hemos tenido estas pérdidas, pérdidas enormes. ¿Por qué se producen este tipo de incendios, señor Martínez? Bueno, este tipo de incendios en las magnitudes que hemos tenido en estos últimos días y en estos últimos meses, porque hemos comenzado, si quieren, con el récord de incendios en enero, el primer día de enero del año dos mil dieciséis, por descuidos, descuidos de parte de la ciudadanía, descuidos por generar o querer generar ventajas a la hora de poder reducir ciertos costos, reducir o aprovecharse o querer sacar ciertas ventajas a las ordenanzas, a las normativas y a este conglomerado de leyes que tenemos nosotros los ediles, pero también como otras instancias del gobierno. Y lamentablemente nos vemos justamente en esta tarea de nosotros asumir la responsabilidad que nos toca. en realidad asumir más allá de la responsabilidad que realmente nos toca. Estos temas no se hubiesen dado, por supuesto, si no estarían, si estarían cumpliendo con las normativas de despejar los centros de las calles, por ejemplo, en el sector de lo justus. Estos temas no se darían si cumplirían con el horario que realmente tienen para la atención hacia el público o para activar el comercio en vía pública. Esto no tendríamos si realmente algún sector del gremial pues estaría predispuesto a los diálogos y no más bien generar presiones para una mirada particular y más bien generar diálogos para una mirada colectiva. Entonces se van dando estos temas como en enero que se da el tema de que se incendia, no puede llegar el carro bombero a tiempo porque habían estas, no se despejaba la vía, habían estos inconvenientes, no se encontraban los hidrantes porque en algún caso había algún hidrante por debajo de un puesto y bueno y se han lamentado las pérdidas que se han tenido en el sector. En el segundo caso pues ocurre algo similar pero en un edificio privado. En un edificio privado que a simple vista se supone que es un edificio de vivienda donde las características. Aunque todos sabemos que son depósitos. Ahora voy a entrar en ese tema pero las características son de vivienda y que por un aprovechamiento justamente de la infraestructura por generar una ganancia imagino extraordinaria lo que normalmente tienen pues llenan de depósitos, generando una carga adicional a lo que el edificio cuando un ingeniero construye está calculada para cierta carga en la estructura. Sin embargo bueno a veces le llenan de mayor carga, construyen pisos adicionales que no están en regla y generan lo que les decía un inicio, estas ventajas odiosas por querer ganarle a la supuesta norma, a la supuesta ley o a los supuestos impuestos que tienen que pagar. Sin embargo la construcción no la hace el ingeniero, aparentemente parece que no la hace un ingeniero. La construcción aparentemente no hace todo en la conexión del sistema eléctrico un ingeniero especialista, el sistema sanitario tampoco. ¿Cómo notamos? Porque se han encontrado falsas columnas en la estructura porque ya había un peso adicional por dos pisos que estaba generando un peso adicional en uno de los pisos del centro y ya se notaban las grietas dentro del edificio, entonces han puesto dos columnas falsas para soportar o generar un soporte y revisada la documentación era una construcción irregular y ya por los informes que nos van a enviar en última instancia el sector de bomberos para decirnos qué es lo que realmente ha pasado con el edificio, cómo ha llegado a quemarse. Presumiblemente, no es un corte circuito, presumiblemente, si hubiese sido así pues todo lo que estamos hablando justamente ahora pues es eso. Y ahora esto no solamente pasa en el sector, muchas veces culturalmente ahora siento los depósitos. Eso es lo que yo quería decirle porque culturalmente estos edificios son hechos principalmente para depósito. Si hay vivienda es la parte de abajo donde hay un solo baño y luego todo se convierte en depósito. Claro. Culturalmente estos edificios pues han sido en sus interiores han sido considerados no para el tema únicamente de vivienda, no en la costumbre que probablemente en otros sectores se tenga, sino ellos tratan de generar todo espacio, aprovechar todo espacio para generar un ingreso extraordinario. Entonces, la familia puede estar hacinada en algún espacio y la mercancía o la mercadería es repartida en el resto del espacio. ¿Y esto qué genera? Pues genera justamente no solamente el problema de infraestructuras, no solamente el tema del fenómeno de los, de estos incendios o de que se rompe la cañería y se daña la infraestructura, sino también dentro del núcleo familiar, ¿no? Dentro de los propios núcleos familiares. Entonces, son aspectos que nosotros tenemos que, que dicen, no, pero no fiscaliza la alcaldía, no fiscaliza tal. Está bien, fiscalizamos. Probablemente no hemos llegado a fiscalizar justamente ese edificio, ¿no? Pero, ¿dónde queda la responsabilidad? Porque esto es un escenario de corresponsabilidad. ¿Dónde queda la responsabilidad del ciudadano? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda ese trabajo de conciencia, ¿no? Frente al público que irradia o alrededor de poder preservar una integridad colectiva. Señor Martínez, ese es un aspecto que estábamos precisamente analizando minutos antes que usted llegue y como periodistas creemos que hay diversos factores que contribuyen a que suceda esto. Uno, sin duda, tiene que ver con la responsabilidad del ciudadano. Y lo escucho y tengo miles de preguntas que hacerle porque efectivamente tengo la necesidad de plantearle y por dónde estaba la alcaldía cuando se construyó ese edificio, o el de la derecha o el de la izquierda. Porque en las declaraciones que se hicieron en esta semana, la alcaldía también ha admitido que puede ser uno o más edificios que esté en esa condición. Y en este momento no tengo el dato exacto, pero usted sabe cómo han florecido, si vale el término, las edificaciones en ese sector de la ciudad. Sí, es evidente, ¿no?, que se están realizando fiscalizaciones. Dentro de las subalcaldías están las unidades de fiscalización predial. Estas unidades son las que se encargan de hacer la fiscalización de todos estos nuevos edificios que se van presentando, por denuncia y por oficio, ¿no?, y por oficio. Tenemos en cuenta que este trabajo que se realiza, yo también he sido parte de una subalcaldía anteriormente, y sabemos que este es un trabajo que tienes que hacerlo casa por casa, edificio por edificio, construcción por construcción. Tú ves que se está construyendo, te acercas por oficio, o llega el trámite para la aprobación de los planos, y tú tienes que fiscalizar en esa instancia, en ese momento, y por supuesto, algo siempre no sale perfecto, ¿no? Y probablemente uno de estos factores haya sido parte, digamos, de esta omisión, ¿no?, en el sentido de la fiscalización de este edificio. Obviamente, también aquí hay unos factores de estos imponderables que se dan, y que destapa, en realidad, una problemática dentro de la sociedad, ¿no? Una problemática que a nosotros también nos llama particularmente la atención, y asumimos también nosotros lo que nos corresponde, de ponerle justamente mucho más atención en estas zonas, tomando en cuenta lo que les explicaba la parte cultural, tomando en cuenta todos estos aspectos que están alrededor, para que nosotros seamos mucho más contundentes a la hora de fiscalizar. Señor Martínez, disculpe, usted se refería al incumplimiento de normas como despejar vías, horarios, hasta donde yo tengo entendido, y me corrige si estoy equivocada, lo que hay es una ley de actividades económicas y un proyecto de ley en el Consejo Municipal para normar, en realidad, el asentamiento en vías públicas. Entonces, en los hechos, entiendo que no hay una ley que me obligue a pararme de mi puesto, yo creo que es una cuestión moral, incluso de ética, ¿no? Levantarme para que pase el carro sistema. Hasta de humanidad. Claro, hasta de humanidad. ¿A qué normas específicas se refiere usted? Porque también sabemos que hay una ley de bomberos, si no me equivoco, el 2013 ha sido promulgada, pero hasta ahora tampoco tiene un reglamento, y es una generalidad absoluta que no le permite a nadie ni hacer cumplir las normas, ni lo obliga al ciudadano a cumplirlas, ¿no? Sí. Hay una ley, justamente, de actividades económicas, que corresponde a todo lo que son las tiendas, galerías, ¿no? Que están, digamos, dentro de un bien inmueble, ¿no? A eso nos referimos cuando nosotros hablamos de actividades económicas. Cuando nos referimos al tema del comercio en vía pública, nosotros tenemos la ordenanza 101-102, ¿no? Que son elevadas a rango de ley, que es la ley autonómica 078, la cual prohíbe nuevos asentamientos, ¿no? Entonces, ya está importante comenzar por acá, porque es como que la madre o la raíz de todo el tema del sector gremial. O sea, la paz, la alcaldía, el gobierno autónomo municipal, o la honorable alcaldía municipal, como le quieran llamar, ya no da más autorizaciones de patentes para establecerse en vías públicas. Ya no. Hemos cerrado en 31 mil gremiales gremiales legalmente constituidos en vía, ¿no? Tenemos otra ordenanza que es la 308. ¿Qué nos dice la 308? Y esta es una de las ordenanzas fundamentales en el sector del comercio en vía pública. Nos dice que se debe respetar, ¿no? Lo que contiene cada patente. ¿Qué contiene cada patente? En su artículo 5 nos menciona estos respetos y este cumplimiento obligatorio, que tiene nombre, quién vende, ¿no? Qué vende, ¿no? Cómo vende, es decir, en tarima, en kiosco, en qué tipo de mueble vende. Con el qué vende es el rubro con el que está considerado. Las medidas que tiene que tener, ¿no? Entonces, con todos estos, y el horario, ¿no? Y el de todos estos datos es que se constituye el gremial en vía pública. Entonces, tiene las direcciones, dónde tiene que estar y tal. Y a todo este proceso, nosotros justamente también han debido escuchar en esta semana que hemos tenido algunas marchas del sector gremial. Estamos añadiendo, esto estamos subiendo de escalón el desarrollo a la carnetización. Llámenle lo que ustedes mejor gusten. Credencialización, identificación gremial. Nosotros le hemos puesto el nombre de carnetización. ¿Por qué creemos que es un nombre más familiar? Este carnet lleva, es un, una política complementaria a estas normas existentes. En sí, a lo que es la patente, ¿no? Tiene todos los datos de la patente, pero además tiene un código QR que identifica y hace la georreferenciación exacta de dónde tiene que estar este compañero gremial o estos compañeros gremiales. Entonces, estas disposiciones nos ayudan justamente a regular, a mejorar la organización y el orden que tenemos en las calles. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos oponemos? ¿Por qué hay una oposición del sector? ¿Por qué? Porque muchas veces se vulneran las patentes, casos omisos a las normas. No quiero cumplir las normas, no quiero cumplir las leyes. Quiero hacer lo que yo creo que es conveniente de manera particular y además como tengo muchos seguidores y nos conviene, haremos esto. Entonces, hay desdobles de puesto, ¿no? Claro. Como mi hijo apellida como yo y probablemente le he puesto el mismo nombre, ¿no? Kevin Martínez y mi hijo puede llamarse Kevin Martínez. Entonces, el Kevin Martínez Alfa, si quieren, está en la Justus y el Kevin Martínez Beta está en la Tumus. O sea, esperemos realmente que esto, que esto ayude, señor Martínez. Realmente el tiempo se nos va muy rapidito. Yo quería preguntarle una cosa que me preocupa mucho en lo personal. Hacía referencia hace un instante con la charla con nuestra directora sobre la existencia de seis hidrantes en la zona 14 de septiembre y EPSAS considera que es suficiente. ¿Qué considera? ¿Qué cree la alcaldía? ¿Cuál es el balance que tiene al respecto? No, nosotros estamos... Para volver al tema del incendio, perdón. Sí, estamos preocupados. ¿Es suficiente? ¿Son suficientes? No es suficiente y estamos preocupados justamente por aquello. ¿Cuántos hidrantes debería haber... ¿Se ha hecho un estudio? No hemos hecho todavía un estudio porque el tema de hidrantes le corresponde a EPSAS en la responsabilidad funcional, ¿no? Pero nosotros tomamos en cuenta los siguientes factores. El número de domicilios que tenemos en el sector y el número ahora que se suma a este tema del sector gremial. Claro. ¿No? Entonces, seis hidrantes, por supuesto que parece que es un número que no alcanza. ¿Por qué? Porque hay que ver la presión que tiene cada hidrante para empezar. Si nos permite tener una distancia para poder mitigar los fuegos, porque muchas veces uno de los problemas que hemos tenido ahora es que algunas mangueras no tenían los extensores. Entonces, no podíamos llegar a los puntos claves que se querían. ¿No? Hemos tenido que utilizar siete cisternas con más de 160 mil litros para apagar el fuego en el edificio. Hemos cargado dos veces las cisternas del municipio, ¿no? Apoyando, obviamente, coadyuvando este factor. Seis hidrantes que en el momento del incendio no nos han ayudado en nada. ¿Nada, absolutamente? No, no, no ha habido colaboración de los hidrantes, porque no había un hidrante muy cercano al sector. ¿Por la cercanía? Por la cercanía, por las dificultades de nuestros camiones grandes. El acceso, ¿no? Porque las calles tampoco tenían el torque que se necesita para esta maquinaria pesada. O sea, no se han podido utilizar los hidrantes. No se ha podido utilizar los hidrantes. Hemos utilizado con los bomberos, los bomberos han utilizado sus carros cisternas. Nosotros hemos apoyado con carros cisternas. Sapsa también ha llevado sus cisternas. Sapsa ha apoyado. Hemos visto gente, incluso yo he visto algún chaleco del municipio del Alto, ¿no? No sé si el Alto participó activamente, pero he visto una persona ahí, probablemente era vecino, ¿no? Pero ya en la confusión, lo que nosotros queríamos era justamente habilitar las calles para que puedan ingresar las cisternas. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que sentarnos las instituciones, todas. De la paz, de la paz, nos tenemos que sentar. EPSAS, nos tenemos que sentar. Gobierno Autónomo Municipal, nos tenemos que sentar. Y todas las instancias que podamos construir algo positivo para la ciudad. Estamos hablando también de la normativa para los depósitos que no existen. Por eso, cada uno con lo que le corresponde, ¿no? Yo quiero, en infraestructura tenemos que mejorar nuestras normas en el tema de seguridad. Las normas tienen que ser mejoradas cada cierto tiempo porque la ciudad siempre está en permanente desarrollo, sobre todo esta, ¿no? EPSAS tiene que volver a hacer un estudio conjuntamente bomberos de los lugares donde va a necesitar los hidrantes. Tenemos que sentarnos con los de, con bomberos y con EPSAS porque tenemos que despejar, enseñar, concientizar, sensibilizar lo que nos corresponde a nosotros, al sector gremial, de no asentarse sobre el hidrante. Tiene que dejar despejado. Tenemos que sensibilizar a los comerciantes de que cuando existe o se produce estos escenarios, ellos tienen que apoyar a la mitigación de estos fenómenos que se producen y nos tienen que colaborar, ¿no? Entonces, ahí hay que cambiar la visión particularista a la visión colectiva para poder hablar de un beneficio común en toda la ciudad, ¿no? Y eso se trata de un trabajo porque nosotros trabajamos en el sector gremial con el efecto. ¿Por qué digo con el efecto? Porque tenemos mucho sector migrante, tenemos mucho sector que no ha concluido un estudio escolar, ¿no? Tenemos un sector que no ha sido recapacitado, tenemos gente que sale del régimen penitenciario y lo más fácil es entrar al régimen del comercio informal. Entonces, la carga de trabajo viene a la alcaldía para poder trabajar en temas preventivos, en concientización, en sensibilización. Y también la carga técnica tiene que entrar, tenemos que intercambiar criterios para que estos temas no vuelvan a suceder, ¿no? Y esto se trata de querer a la ciudad, de querer modernizar, de querer dar un paso de desarrollo a la ciudad. Aquí no hay tema político. Y eso quiero ser muy contundente. No hay tema político en esto. No queremos más incendios. O si hay incendios, queremos poder apagarlos inmediatamente. No tenemos que entrar en la burocracia de la solicitud del pedido. La policía no tiene que replegar sus oficiales porque no quiere ayudar, porque hay un tema político de por medio. No tenemos que institucionalizarnos, pensar en el desarrollo de nuestra ciudad y en nuestro país. Señor Martínez, una consulta. ¿Qué ha cambiado? Me imagino que ustedes han podido hacer un relevamiento de información en el comportamiento, no solo del gremial, sino de la alcaldía de Epsos, de enero a la fecha, recordando precisamente los incendios de Lilianpulo y Justus. En nuestro criterio, por lo que hemos visto en la reportería, todo era igual. O sea, no ha habido mejoras en ningún sentido. ¿Cuál es la evaluación que ustedes han hecho? Nosotros no seríamos tan trágicos en la evaluación. Probablemente no estamos pasando con la mejor nota, pero yo creo que sí estamos comenzando, iniciando a hacer algo. Desde el gobierno autónomo municipal hemos iniciado, por ejemplo, procesos de capacitación en manejo de extintores. Todas las actividades como Alacitas, que han congregado justamente el sector gremial, se ha trabajado en la capacitación. Hemos trabajado con la capacitación en los mercados, sobre todo en el lugar de los comedores, que son espacios altamente vulnerables para incendio, por el manejo de las mangueras de gas, por el manejo eléctrico, por el grado calórico en el que se encuentran. Y hemos finalizado justamente en el mes de julio, coordinando con la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, ¿no? Nuestra dirección de mercados con ellos. Hemos tenido alrededor de mil personas capacitadas, directamente, indirectamente, seguramente este número asciende a unos tres mil, y vamos a proveer 58 extintores en todos los mercados, ¿no? En todos los mercados. Porque esta primera fase obedecía a los mercados. Porque nosotros todavía vemos el mercado como un escenario altamente vulnerable para incendio, por sus comedores populares, ¿no? Hemos trabajado con 16 mercados. Tenemos 81 mercados en la ciudad de La Paz. Ya hemos trabajado con 16. El siguiente, la siguiente fase, ¿no? En este año, es trabajar con el sector gremial, ¿no? El sector gremial en vía pública, tenemos que trabajar con qué escenarios. El particular, el principal, el de hoy, que es el de Justus, ¿no? Que es un escenario que tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar con el Eloy Salmón, ¿no? Tenemos que trabajar con la parte de la Tumusga. Es decir, primero queremos abarcar el macro distrito Max Varedes en el trabajo de... ¿Dónde está el mercado Rodríguez también, no es cierto? Esa es en nuestra segunda fase, que es el macro distrito de Cotahuma, que también vamos a trabajar, y que también tenemos otros planes alternativos en el sector para poder liberar al menos tres mil comerciantes en el sector, con la construcción de mercados campesinos, pero eso es otra historia. Estamos trabajando. Obviamente, no es un trabajo que se muestra mucho, pero es un trabajo que nos va a poner en examen en el momento que pueda suceder algo, porque hemos trabajado de evacuación de mercados, hemos trabajado con el manejo de extintores, y hemos, la fase que nos corresponde ahora, trabajar con las brigadas dentro de los mercados de mitigación de estos elementos que pueden arrendarse. Esto obedece, por supuesto, a un plan de mercados maravillosos dentro de la ciudad de La Paz. Una de las propuestas de la ley que se estaba perfilando en el Consejo Municipal era que los centros de acopio, almacenamiento, como se llame, estén fuera del área urbana, los depósitos. ¿Es posible? O sea, quiero decir, ¿usted cree que se pueda lograr un consenso al respecto? Sí, sí, yo creo que es posible. Es más, hemos trabajado todo este año. Yo, bueno, yo ejerzo de director de mercados desde enero, ¿no? Y hemos comenzado a trabajar en este tema de identificación de espacios municipales para poder constituir en mercados campesinos rurales, ¿no? Una cosa es el centro de acopio y otra cosa es el mercado rural, ¿no? Los mercados rurales para poder llevar a todos los productores. En el sector de las Rodríguez, que usted me comentaba, normalmente están gente del municipio de Mecapaca, gente del municipio de Palca, gente del municipio de Yimani, gente de Achacachi, gente de provincia Inquisibi, de Omasuyus, ¿no? Con diferentes productos y en diferentes y determinadas fechas. Entonces, todo este sector queremos llevar a estos mercados campesinos para liberar justamente el área de las Rodríguez, ¿no? Y así mantenerlo, porque ahí tenemos una cadena de mercados. Pero los almacenes también, los depósitos también. Los depósitos. Porque esa era la idea de este proyecto de ley. O sea, mientras más lejos estén del área densamente poblada, menos probabilidad. Para los centros de acopio, ¿no? Los centros de acopio también queremos constituirlos en estos lugares alejados para que desde ahí puedan trasladarse, digamos, a los centros de ciudad y disminuir, disminuir estos centros vulnerables ahora frente a cualquier tipo de incendio, ¿no? Porque es lo que primero... Esperemos que la mesa, esta mesa de diálogo donde se sienten EPSA, se sienten bomberos, se siente el gobierno municipal y también los representantes de los comerciantes sea pronto. Que no tengamos que sufrir otro de estos siniestros tan terribles para toda la población. Así es. Muchísimas gracias. A ustedes. Le agradezco mucho el haber estado aquí. Patricia, gracias. Gracias, Lucía. Y hasta la próxima semana con Piedra, Papel y Tinta. Piedra, Papel y Tinta.